Muy buenas guapísimas, atención porque Marta Peñate ha agarrado con las manos en la masa a Tony Espina y se va a liar y algunos andan diciendo por ahí que Sofía Suezkun tenía razón. Vamos a ver esta story que compartía donde el amor es lo más fuerte que tiene esta pareja y decide compartirlo, esto es un vídeo de Twitter que decide retuitear por así decirlo. Marta, vamos a ver que está muy enamorada de Tony, por supuesto en su mejor momento y Tony le dice unas palabras muy bonitas, pero descubre algo terrible en su casa que vamos a ver a continuación, por supuesto que no es nada grave, pero para mí es serio, a mí me lo hace una chavala y yo me enojo con la chavala y Marta también se enoja, así que vamos a ver primero el amor y después la reiña porque se va a liar. Él se hizo todas sus pruebas y no tenía ningún problema y quieras o no, te achacas la culpa a ti. Marta, no te tienes que echar la culpa porque si yo... A ver Marta, mira. Espera un segundo, no tiene nada que ver porque si yo no soy padre contigo, yo no quiero ser padre con nadie. Entonces el problema de los dos es que me da igual. Aquí este clip es muy bonito porque justo en de viernes estaban diciendo, bueno Marta, tú al no poder ser madre y por su condición actualmente, que yo creo, deseo y confío en que va a mejorar, ella es la que se siente mal, por así decirlo, pero estaban diciendo los colaboradores que tal vez Tony no se siente tan mal, que Marta ya es suficiente para él y ahí vemos que Tony dice, no, o sea Marta por supuesto que es suficiente para mí, pero si yo no puedo ser padre con Marta, no puedo ser padre con ninguna otra mujer. Y realmente hay que decirlo, él ha estado con Makoke y con Oriana Marsoli, dos pringas que incluso Makoke me parece que tiene un poquito más de sentido común que Oriana, así que nada, me parece que la primera mujer seria con la que está en su vida es con Marta, así que en ese sentido todo muy lindo, pero hasta aquí llegan las cosas lindas, porque vamos a ver lo que descubre en el refrigerador Marta, es terrible y por supuesto lo pone a parir a Tony, vamos a verlo. Vengo a mi nevera que por supuesto está vacía, porque este niño ha comido en casa de la madre siempre, y esto es de antes de yo ir a superviviente, o sea, tú no tienes vergüenza. Como vemos, Tony, muchísimo físico, entrenamiento, estilo de vida y todo lo demás, pero realmente muy fuerte, ¿cómo vas a dejar? Más de un mes y medio, un huevo y una salchicha, o un huevo y una zanahoria, no sé sinceramente qué es, creo que tiene pinta de ser una salchicha, además algo mucho más fácil de comer que una zanahoria, pero tío, tío, a mí me llega a ser eso, una chavala, y me enojo, me enojo muchísimo, lo ha agarrado con las manos en la masa, ahí en su casa, y por supuesto Marta decide compartirlo, recordad que Marta hace videos de viajes, nos da consejos, no sé, me gustó mucho un video que hizo yendo a Japón, que nos ha mostrado cosas, porque a ver, a Japón han ido prácticamente todos los influencers, pero la mayoría son chavales, entonces, ¿qué te muestran? Un café, un bar, bueno, que se puede estar con chavalas de edad dudosa por muy poco dinero, no sé, chorradas, para mí esas son chorradas, y en cambio Marta ha hecho videos en Japón, de por ejemplo, de qué servicio ofrecen los hoteles, de que en Japón muchas cosas que aquí en España, y también en mi querida Argentina, no, hay que ser justos, la gente se lo robaría, bueno, en Japón no se roban absolutamente nada, y que hay mucha confianza en el ciudadano, que lamentablemente en nuestros países, y tal vez por ser latinos, no lo sé, no existe esa confianza, de momento, así que me ha gustado mucho, cuando vi ese video de Marta en Japón, porque me trajo una visión, que yo había visto a muchos chavales, que no me la habían traído, pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, seguir a Marta en Instagram, en TikTok, y en el resto de plataformas, porque la reventada de Sofía Suezcún, ya está subiendo contenido a sus plataformas, entonces, me parece que tenemos que apoyar, a la justa ganadora, de Supervivientes Solestars, siguiéndola en sus redes sociales, que tengáis un muy bonito domingo, y nos vemos después, con muchísima más información, hasta la próxima.